A partir de ahora vamos a hablar de lo que es diagnóstico por imágenes. Es un tema muy interesante y usted se preguntará qué es esto. Es una especialidad de la medicina que ayuda a otras especialidades. A través de imágenes se obtienen diagnósticos, o sea, se sabe qué es lo que le está pasando a una persona a través de distintas tecnologías que se disponen hoy en el mercado en el mundo médico. Esas tecnologías, usted seguramente muchas las ha de conocer, que tienen que ver con resonancia magnética, tomografía, tienen que ver con la ecografía, mamografía, y vamos a ir descubriendo este mundo de aparatos y para qué nos sirve a cada uno de nosotros. Hoy estamos en compañía del doctor Maximiliano Matioda. Él es integrante de Imágenes Puerredón, empresa que está bajo la órbita de lo que es imágenes MDQ. Trabajan con la calidad de imágenes MDQ. Vamos a hablar hoy de lo que es la resonancia magnética. ¿Qué es la resonancia magnética? ¿Cómo es que funciona este equipo? ¿Qué es lo que una persona experimenta cuando se somete a un estudio de resonancia magnética? ¿Hay algo que duela? ¿Hay algo que pueda molestar en este estudio? El doctor Maximiliano Matioda. La resonancia magnética es un método por imagen no invasivo que utiliza tecnología muy compleja. Básicamente lo que hace es estimular unas moléculas de hidrógeno, que es la que mayor cantidad tenemos en el organismo y está en moléculas como por ejemplo el agua. Esto hace que se genere una imagen en la cual nosotros podemos ver diferentes intensidades de tejido. Permite visualizar en forma muy bien delimitada todo lo que es grasa, músculo, osteoarticular y también como hace también diferentes patologías. ¿Quién decide o quiénes son los que deciden si una persona debe realizarse una resonancia magnética? Siempre lo decide el médico tratante. Obviamente es cualquier especialidad, generalista, traumatólogo, neurólogo. Aquella persona que vaya a consultar al médico por cualquier patología, el que decide siempre quién se hace o cuándo se hace la resonancia es el médico tratante. ¿En qué casos se solicita una resonancia y cuáles son las patologías que pueden tratarse? La resonancia se puede solicitar en cualquier parte del organismo. Desde el cerebro hasta los pies y puede estudiar estructuras muy pequeñas como pueden ser la hipófisis a estructura más grande como puede ser el abdomen. Las funciones de la resonancia o la especificación de resonancia sirve para muchísimas patologías y tiene la característica que permite diferenciar tejidos muy bien y eso hace que tenga una muy buena característica de la imagen y los tejidos mismos. La diferencia entre la tomografía y la resonancia es básicamente que la tomografía utiliza rayos X lo cual no utiliza la resonancia y si bien las dosis que se utiliza son bajas, los rayos X no son inocuos. En cambio la resonancia al no utilizar radiación no te produce ninguna alteración en el organismo. ¿Cómo se realiza desde el inicio una resonancia magnética? El paciente obviamente con la orden del médico, cualquier especialidad concurre al servicio o lo solicita por teléfono el turno. Una vez que se da el turno el paciente llega al servicio y ingresa que es importante que no puede ingresar con ningún tipo de elementos como por ejemplo reloj, teléfonos celulares, tarjetas, ya que las mismas se magnetizan. Se le da siempre una bata, se le da siempre también unas pantuflas e ingresa al resonador. Durante aproximadamente entre 10 y 30 minutos es lo que se demora en la realización del estudio. ¿Qué se siente durante la resonancia magnética? Absolutamente nada, excepto algunas digamos sutiles ruidos o algunas sutiles vibraciones. Es por eso que justamente se le dan al paciente distintas aparatos como por ejemplo auriculares para poder minimizar los ruidos. Únicamente es una mínima ruido, una mínima vibración lo que se siente el paciente. La preparación del paciente para estudio varía de acuerdo a la región que uno va a estudiar. Hay estudios en los cuales no tienen ningún tipo de preparación y algunos estudios como por ejemplo las regiones del abdomen en las cuales es necesario un ayuno para que se pueda realizar el mismo, ya que cuando no está en ayuno puede haber movimientos del intestino que pueden degradar la calidad de la imagen. Es en los únicos casos en que se necesita un ayuno de 4 o 6 horas. De acuerdo a distintos tipos de estudio lo que demora más o menos una resonancia es las regiones a estudiar. Una por ejemplo columna lumbar se estudia en 10-12 minutos y un abdomen entre 20-25 minutos. También depende en el caso muchas veces se administra contraste endovenoso para mejorar la visualización de las imágenes y eso prolonga el tiempo de estudio.